¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza. Llevaban armaduras de mis antepasados. Nos clavaron sus viejas espadas, disparos, gritos, sangre. No hemos podido detenerlos. Se hizo el caos. Luego llegó el silencio. Y desaparecieron. Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando. Vamos a abandonar la base, pero no la isla. Nos dirigimos al monasterio. Es nuestra única opción. Tenemos que seguir a los Oni. Si no podemos controlar la estrella, debemos destruirla. Pero ahora sé que moriremos todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Debo forzar las otras partes para soltarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡No! Otro casco de la dinastía Zhou. Por el elaborado aspecto del diseño, parece de la realeza. ¡No! 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 ¡No!